Nos honra con su presencia el señor Romualdo Soche, gerente general de Bindón. Esos días seguimos haciendo una historia de cómo se ha conseguido la ruta, toda esa lucha, esa trayectoria, pegar por la ruta 10, la ampliación, el recorrido desde San Cristóbal, poder conectar con casa, pasar bien hacia la capital del país, allí por Paso Llubay, etc. Muchas gracias, don Romualdo. Un abrazo para usted. Podemos destacar también por aquí, nos honra con su presencia, el señor Intentente Municipal de Juan Emilio Oleari, Everardo Acosta. El aplauso para el señor Intentente de Juan Emilio Oleari. Invitamos aquí en el escenario a los representantes de empresas expositoras, el señor Gustav Zawacki, presidente del Banco. Banco, fuerte el aplauso de los presentes. Apreciadas autoridades locales, nacionales, presentes hoy, señores ministros, realmente un gran parcer también poder dirigir algunas palabras a la distinguida audiencia hoy. Banco es uno de los expositores, con muchos otros expositores presentes aquí, en esta plataforma, en esta excelente organización de Compronar, la Agro Show Compronar. Yo me recuerdo muy bien el nacimiento de esa, en aquel momento, hace 24 años, un presidente acá, no como Banco, sino como FECOPROT. Realmente quiero agradecer a la compatibilidad, a su presidente, por la invitación y por darnos un lugar acá, en donde podemos estar todos juntos, todas las empresas nacionales e internacionales que están presentes hoy, que nos dan una nueva tecnología, una nueva dinámica, que le da realmente soluciones al sector productivo. Y esas deben ser siempre acompañadas de las empresas, tanto industrias de maquinaria, agrícolas, los más modernos, la tecnología, la capacitación que se hace acá, son muy importantes, y por supuesto también, todo lo que es el sector agropecuario en cuanto a agroférgiles, agroinsumos, de toda índole. Y todo eso también necesita siempre un apoyo financiero, y por eso está acá presente Banco, Banco, un banco joven, un banco de las 29 cooperativas accionistas, que hace 12 años están en el mercado, siempre nos han dado este lugar acá, y estamos presentes acá para ser un aliado más al sector productivo, no solamente al sector productivo, sino también al sector industrial, comercial, y por supuesto, a todos los expositores de empresas que están. Señores, si ustedes tienen un financiamiento, para eso está Banco. Banco, tanto a las empresas que le dan estas herramientas, instrumentos agrícolas al productor, como al productor mismo. Banco está siempre a su lado, en las buenas y en las malas, estamos presentes siempre acá. Por eso se fundó, y cuando se hizo este gran trabajo, de las 29 cooperativas accionistas de producción del Paraguay, el objetivo fue fortalecer al sector agropecuario. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Nos demostramos con números. El 30% de todos nuestros créditos están en el sector agrícola. El 21% de todos nuestros créditos están en el sector alcalandero. ¿Y saben qué? Le cuento algo más. La tasa menos morosidad que tiene es el sector agropecuario en Paraguay. Felicidades, señores productores, a todas las empresas. Y eso es lo que hablamos y conocemos el sector. Así que, si ustedes quieren seguir creciendo, tanto empresas, y los digo en nombre de todas las empresas que ofrecen sus productos hoy acá, ustedes siempre están bienvenidos. Banco significa crecer desde la raíz. Y cada productor sabe que una planta que no tiene raíz bien profunda, no crece. Y así es Banco. Un banco con raíces, ¿y quiénes son esas raíces? Todos los productores, 30.000 productores, dueños de ese banco. El único banco que nació de capital productivo, producido del sudor del productor. El único en Paraguay. Y por eso, el que se identifica con la causa, en Banco, ustedes siempre tendrán un aliado para hacer buen crecimiento. Así que, crece desde la raíz. Y estás en buen camino, y estás muy bien asesorado. Muchas gracias. En representación de las empresas expositoras, al señor López Gustavo Zawonsky, Banco, Banco. Seguidamente, escucharemos las palabras del presidente de la PECOPRO, y también en la representación de los premios, el señor Alfred Faso. Buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar de vuelta en Compronar. Y realmente, cuando estamos aquí, está lloviendo, y eso es bonanza para el campo. Me gusta, esto es lo que dice, conocimiento es la semilla del campo. Ahí comienza todo. Me gusta que los tres que me antecedieron, hayan dicho, en primer lugar, Dios. Y dice, en la Biblia, que cuando un pueblo no anda bien, es por falta de conocimiento. Perece el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar siempre. Gracias por tener esa base aquí en esta zona. Señor ministro de Márez, Guillermo Rolando, tu persona, también la persona de la vice ministra de Agricultura, vice ministro de Seguridad Interna. Le quiero saludar a todos los representantes del gobierno central, que están representantes del ENDES también, CENAVE, INFONA. En nombre del gobernador, que ya veo que no la va a tener fácil, si es que usted no responde a estos intendentes aquí, que Eduard Chaprat es un excelente vendedor y comprador, parece. Entonces, en nombre de ustedes dos, le quiero saludar a todas las autoridades locales, departamentales aquí, también al representante de ITEPU, un gusto. Un gusto, presidente aquí de Compronar, señor Vianchesi, qué gusto, qué responsabilidad que usted tiene y toda su cooperativa, toda la gente que organiza esto, seminario Compronar, ya dice, quiere decir que aquí queremos aprender y eso tiene que ser una exposición. Venimos aquí para aprender cosas nuevas y para mejorar. Entonces, en tu persona, presidente, gracias por recibirnos también y le quiero saludar a todos los cooperativistas aquí. También a la delegación de Taiwán, que es un aliado muy importante para nosotros. Quiero saludar también a todos los miembros de otros empresarios, de otros gremios. Por ejemplo, está la UGP, está la UNICOP, está la CONCOPAR, está Banco y todos los otros que están exponiendo aquí también. Esto es algo muy importante y al hacer una vuelta por este campo de exposición, vemos muchas cosas que podemos hacer mejor todavía. Nosotros estamos aquí y a gusto escuchar cuando hablan de buenos rendimientos promedios aquí que sacan en esta zona. La semana pasada estuvimos por toda la parte de Carlos Azul la misma cosa. En gran parte, rendimientos promedios muy buenos. Siempre hay esos apujas donde no salió tan bien, pero el promedio está muy bien. Ahora, eso tenemos que ser agradecidos por esto. No, es la realidad en todo el país. Entonces, aquí quiero mencionar que hacia el norte de nuestro país, San Pedro, toda esa parte, Concepción, Arinde Yub, hay mucha gente muy afectada por la sequía. Hay gente que no está cosechando bien otra vez. Dos años consecutivos, hay cooperativas y hay organizaciones, hay pequeños productores que ya no cosechan, con rendimientos de 800, o 1.200, o 1.500 kilos por hectárea, y este año afecta a grandes partes, otras partes. Entonces, esto es un llamado de atención para nosotros, y ahí yo pido también la colaboración a los representantes del gobierno que podamos unir esfuerzos. Esto es una responsabilidad que tenemos tanto el sector privado como el sector público. Tenemos que unirnos y apoyar a estos pequeños productores, o sea, productores que de repente no están cooperativizados, que no tienen de repente el título de propiedad, y que a lo mejor por tercera vez no cosechan bien. Ustedes se imaginan en la situación que están ellos. Entonces, esto es lo que tenemos que afrontar, instituciones financieras, gremios, el gobierno, para que nosotros le podamos dar esperanza a esos productores. Eso es, por un lado, otro tema también que quiero tocar, Maraguay es un productor, país, productor nato de alimentos. Somos conocidos por alimentos de excelente calidad y nosotros queremos vender y tenemos que vender estos alimentos en los mercados internacionales, porque si somos 6 millones de personas y producimos para 70 millones de personas, nosotros queremos vender eso. Entonces, esto es un hecho y ahí se suscitan muchas discusiones y yo quiero discernir entre discusiones donde hay un espíritu de romper algo y discusiones donde hay un espíritu de aportar. Entonces, nosotros aquí necesitamos una mente abierta de hablar entre el sector productivo y también con el gobierno para ver un poco cómo manejamos esto. nuestro presidente creo que tiene muy claro la línea, él lo dijo referente al tratado de libre comercio perno sur de Europa, dijo Yao Alema y creo que por ahora esto no va a correr, lo sabemos en el futuro y ¿por qué no corre? porque los mismos europeos prácticamente están y especialmente los productores pero también otros sectores no están contentos con la política que tienen luceras. Entonces, por eso, por algo están protestando. Entonces, ahí tienen graves problemas porque no tuvieron en cuenta el campo. entonces, nosotros vemos eso y yo estoy contento que aquí no estamos en eso. Nosotros aquí trabajamos juntos y eso debe ser también del norte para el futuro porque ellos tienen problemas de gobernabilidad ahí. Lo que pasa a ella es serio. Entonces, es una llamada de atención eso. Y bueno, y está el reglamento 1115. Ahí sigue otra vez estuvimos discutiendo también aquí con el ministro del Mares y en forma positiva nosotros tenemos que llegar a conclusiones respecto a esa reglamentación 1115. Es serio eso y tiene que ver con lo que vamos a vender a futuro tiene que ver con lo que es también nuestro futuro como país. Entonces, yo creo que tenemos que ir por los principios. Tenemos que ver dentro de la reglamentación 1115 qué es lo que podemos aceptar, qué es lo que podemos negociar y qué es lo que es simplemente inaceptable. En eso tenemos que sin justificar dar valor pero eso debe ser tenemos que diseguir entre esas tres cosas. Bueno, y para saber qué hacer por qué aceptar o rechazar algo yo lo quiero expresar de la siguiente manera nosotros nosotros no podemos acompañar todo lo que implique un freno al proceso de consolidación del desarrollo sostenible. Nosotros no podemos acompañar lo que sería una amenaza a la producción de alimentos y otros productos agrarios lo que significa paredes artificiales del comercio lo que significa un menoscabo a nuestras a nuestro ordenamiento jurídico o a nuestra soberanía. Y una pregunta muy muy práctica que tenemos que hacer en la práctica en el campo ¿el productor paraguayo realmente puede cumplirlo? porque algo puede funcionar en la oficina pero no necesariamente funciona en el campo para el productor. Entonces dicho eso quiero aclarar que nosotros como sectores productivos no estamos en contra de ninguna trazabilidad o de transparentar nuestras cadenas productivas. Vamos a aclarar bien eso. La gente hoy en día quiere saber en ciertos mercados cómo fue la cadena de producción. Entonces eso no no estamos diciendo pero nosotros estamos refiriéndonos a la trazabilidad del producto y aquí lo que se quiere implementar vía la 1115 también es la trazabilidad del entorno y ahí se complica la cosa y ahí se separan para mí también a veces los espíritus como se dice entonces tenemos que cuidar esa parte tenemos que tener en cuenta muy muy bien esto porque nosotros no tenemos nada en contra de la trazabilidad que se hace entre privados significa un frigorífico o sea un europeo por ejemplo quiere comprar un cierto producto cárnico bueno estas son las condiciones a las cuales se va a comprar eso aquí hay un frigorífico y productores que quieren venderle bueno ven cuáles son las condiciones nosotros podemos dar esas condiciones y tenemos que decir bien claramente aquí también Paraguay produce en forma muy sostenible aquí nosotros tenemos leyes que muy pocos países tienen en cuanto al medio ambiente aquí los productores y esta zona es un ejemplo de eso de cómo se trabaja en forma sostenible entonces ahí nosotros tenemos que hacer de esa manera porque no es justo que todos los productores tengan que implementar algo mientras que solamente el 5% de la producción va a ir a ese mercado cuando se hace la trazabilidad entre privados los que quieren vender se juntan con el que quieren comprar y hacen la trazabilidad y está bien y los otros quedan libres así mismo no sería bueno que tengan una trazabilidad para todos incluso los que no pueden en la práctica llegar a hacerlo y ellos no tienen beneficio bueno le van a vender todo para ese mercado no sé si me están siguiendo y la otra cosa es que no es justo también que como tenemos mercados que no piden todo eso porque todos vamos a tener que ayornarnos a lo que dice la comunidad europea si vamos a vender a los mercados son temas delicados y aquí y eso quiero pasar de puntamente aquí a los representantes del gobierno nosotros tenemos que juntarnos y tenemos que ver como nosotros llegamos a un buen puerto con eso porque no jugamos nuestro país y nosotros creo que lo mejor que podemos hacer es lo que dijo ya Eduardo aquí sector público y sector privado tienen que trabajar juntos así se lo no peleándonos trabajando juntos con ese espíritu crítico pero al mismo tiempo que sea positivo así que esto en ese sentido y tengo que decir también que nuestro presidente en la COP fue muy claro y lo cito aquí los países en mi desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad son palabras textuales y creo que nosotros queremos confiar en la gestión del presidente junto con sus ministros junto con el poder ejecutivo para que nosotros en un ambiente de diálogo podamos seguir adelante con esto para que siempre nuestro país esté en primer lugar y agradecemos también por los espacios que tenemos en este gobierno que nosotros creemos que tiene una apertura a lo que es el campo entonces eso es muy importante bueno ya voy a terminar de hablar de las cosas que de repente son un poco sensibles y quiero hablar de un tema que a mi me llena de orgullo como paraguayo ustedes saben que la soja paraguaya la soja paraguaya genética paraguaya que se hace por paraguayos aquí en el país mañana va a lanzar otra variedad más en Bolivia la soja paraguaya 49 que excelente ustedes saben que aquí la soja paraguaya en Pindó la 34 dio más que 5 toneladas 5,5 creo la soja paraguaya 49 que lanzamos ahora en Bolivia estaba encima de los 5 mil estaba entre los primeros caballitos de justamente de los ensayos en esa cooperativa entonces esa genética funciona y se quiere en Bolivia justamente ahí está un equipo de limpio presentes mañana mañana se lanza y hay muchas muchas hectáreas de soja para el Bolivia ya es bastante más que 100 mil hectáreas que son de soja que se plantan y va creciendo ese mercado así que esto es un motivo de orgullo porque es genética paraguaya para el mundo eso es importante así como nosotros vendemos soja en grano así como vendemos carne ahora vendemos genética también y ya vendimos genética animal también a otros países porque lo hacemos bien así que con esto quiero ir terminando yo quiero felicitar a todos los expositores a todos los autores aquí de esta cooperativa a los directivos que Dios les bendiga a ustedes que Dios bendiga al gobierno que Dios bendiga a este país y a su gente gracias presidente de Feco Pro el señor Alfred Fass gustaría destacar también por aquí prestigia este galento con su visita el consul general de Argentina señor Emilio Presisqui bienvenido a la local de Feco Pro Gracias.